El motivo del distanciamiento entre Isabel Pantoja y Chabelita. Parece que la tonadillera no acudió a la presentación del primer single de Isapé por culpa de Ashraf Beno. Chabelita Pantoja se ha lanzado al mundo de la música bajo el nombre de Isapé y el pasado 19 de septiembre presentó de forma oficial su primer single, Ahora estoy mejor. La presentación tuvo lugar en el Teatro Capital de Madrid, donde la cantante estuvo bastante desarropada por su familia. Chabelita únicamente contó con el apoyo de su novio, Ashraf Beno, algo que hizo que la cantante abandonara el escenario. Emocionada, cuando recordó a todas aquellas personas que no habían asistido, entre las que se encontraba su madre Isabel Pantoja. Aunque Chabelita aseguró que le habían confirmado que su madre iba a asistir al evento, Isabel Pantoja escribió a Raquel Boyo durante la emisión de un programa de Sálvame para aclarar cosas. Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla lo que ella no hace conmigo. Escribió la tonadillera haciendo referencia a su hija. Chabelita indicó que la ausencia de su madre se debió al delicado estado de salud de su abuela, pero las palabras de Isabel Pantoja y las declaraciones de Luis Royán e Isabel Rávago en Viva la Vida parecen indicar que el motivo fue otro. Discusión entre madre e hija por Ashraf. Según relato Isabel Rávago, la última vez que Chabelita e Isabel Pantoja físicamente fue a finales de mes de agosto en Fuenjirola, donde tuvieron una fuerte discusión. Discuten fortísimo. Se echan en cara absolutamente todo. Por su parte, Luis Royán, que presenció la discusión que se produjo entre Isabel Pantoja y Chabelita en Fuenjirola, la ha descrito como una de las cosas más desagradables de su vida. Es una de las cosas más desagradables que he visto en mi vida. No es una conversación. Hablamos de gritos. Tras esta discusión, madre e hija siguen manteniendo el contacto, pero de repente salió a la luz un vídeo en el que aparece a Rapeno cogiendo del brazo a Chabelita, algo que según Isabel Rávago no sentó nada bien Isabel Pantoja, y por eso llamó inmediatamente a su hija. En un intento fallido de comunicarse con su hija, Isabel Pantoja llamó a Rapeno. Es una madre y recrimina determinadas actitudes. A Rap se pone nervioso y cuelga el teléfono, relató Isabel Rávago. Tras este suceso, Chabelita Pantoja llama a su madre y se produce un enfrentamiento crudísimo. Ante esta situación, Isabel Rávago tiene claro que la ausencia de Isabel Pantoja en el acto de Isapé tiene una causa clara. Hay un enfrentamiento entre madre e hija y la causa es a Rap. Comenta en la noticia, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.